El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió este lunes en Madrid con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, para potenciar las relaciones entre Ecuador y España en el marco de la inserción estratégica, que lleva adelante su administración en torno a temas como el desarrollo nacional, bilateral y regional. Moreno reiteró el pedido para desmontar requerimientos migratorios e invitó a los empresarios hispanos a emprender en proyectos productivos en el país. Desde el Palacio de la Moncloa se efectuó el encuentro de trabajo con Rajoy y las delegaciones técnico-políticas de ambos países para analizar las vías para la profundización de la relación bilateral. El jefe de Estado ecuatoriano solicitó que la Unión Europea elimine el visado Schengen para ecuatorianos, con motivo de turismo y negocio. En esta cita se firmaron dos convenios en materia de salud para promover programas de investigación y evaluación de tecnologías sanitarias. Además, se acordó instrumentar la asistencia judicial entre las autoridades competentes con asuntos de naturaleza penal. Los documentos fueron firmados por la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y su par de España, Alfonso Dastis.